Faltando pocos días para que los colombianos elijan a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales, se hace imperativo conocer cuáles son los delitos electorales contemplados en las leyes colombianas. Para que se respeten las reglas, exista igualdad entre las diferentes opciones políticas y los resultados sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana. No, 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 para el momento nada. No, mami, no, no, nunca. Tú sabes que si uno recibe ese dinero, para nada se va. Y queda malo uno, su conciencia. No, no, yo tengo dignidad, yo mi voto no lo vendo, yo mi voto lo hago a conciencia. Nunca, porque yo cuando necesito votar, sé cuál es mi candidato. Sí me han ofrecido, pero me parece una falta de respeto. Sí, no se acerque directamente al candidato, siempre se maneja a través de otras personas. El que apuesta plata en un proceso de compra termina mal porque va a recuperar esa plata con nuestro dinero. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, se abrieron 3.847 investigaciones por casos de delitos asociados a procesos electorales en el país en los últimos cuatro años. El informe del ente acusador también señala que los delitos electorales con más casos son corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédula, constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, delito contra mecanismo de participación democrática y alteración de resultados. La Ley 1864 del 2017 del Código Penal colombiano ha establecido 16 conductas que son consideradas delitos electorales, las cuales atentan contra la transparencia, seguridad y el correcto desarrollo del proceso electoral. En esta ocasión vamos a hablar de dos de ellos que pueden o que se presentan con mayor ocurrencia. El constreñimiento al elector y la corrupción al elector. El primero, el constreñimiento al elector tiene que ver con aquella clase de fuerza que utiliza una persona o de temor que impunde en otra para que ésta haga o concretamente vote por un candidato en particular. Y la segunda, que es el constreñimiento al elector, esto tiene que ver con aquella dádiva que se le ofrece a un elector para que vote por determinado candidato. Otras de las conductas que no son aceptadas por las autoridades y que deben ser denunciadas son perturbación del certamen democrático, fraude y corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. En la lista también aparece denegación de inscripción, fraude a inscripción de cédulas, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral, omisión de información del aportante y la elección ilícita de candidatos. Los ciudadanos que incurran en una de estas faltas graves deberán cumplir entre 5 y 12 años de prisión y millonarias multas que van desde los 50 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo establece el Consejo Nacional Electoral. En el más reciente Comité de Seguimiento Electoral realizado en el Departamento del Cesar, se conoció que para la venidera contienda de elecciones regionales existe un riesgo por posible transhumancia en los municipios del sur del departamento. La transhumancia electoral es uno de los delitos que han presentado y en eso sí fueron categóricos ellos. Yo pensé que en ese Comité de Seguimiento Electoral que hicimos en Aguachica, donde participó San Martín, San Alberto, nos iban a hablar de algunas amenazas en materia de seguridad, nos iban a hablar de que estaban algunos candidatos amenazados. No, no se nos tocó esos temas, se nos tocó sí el delito de la transhumancia electoral. Muchas cédulas de Ocaña fueron inscritas en Río de Oro, muchas cédulas del sur de Bolívar fueron inscritas en Gamarra. Los organismos de control e investigación como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería y Veedurías disponen de canales para que la ciudadanía denuncie hechos irregulares. Los ciudadanos también podrán descargar en su celular la aplicación de la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel, donde podrán instaurar en tiempo real las denuncias relacionadas con las votaciones. Cuanto al tema de delitos electorales, inicialmente la Registraduría capacita a la Fuerza Pública porque es la que tiene que tener conocimiento estos delitos y a su vez también los mismos entes de control van a estar pendientes cuando hay un delito electoral. En el caso de la Registraduría, pues tenemos la página Uriel, que es donde prácticamente se denuncian cada vez que hayan delitos electorales en un proceso electoral. Como ciudadanos cumplimos un papel importante más allá de ir a votar. Participar en delitos electorales como la compra de votos, fraude o suplantación electoral mina la legitimidad del proceso y usted podría tener consecuencias legalmente graves. La invitación es a rechazar cualquier propuesta o tentativa que involucren estas prácticas. Recuerde, este 29 de octubre la decisión está en sus manos.